El inicio de año trae consigo una serie de tradiciones para recibirlo y comenzarlo de la mejor manera posible, por lo que algunos mexicalenses realizan por tradición algunos rituales para que el año que viene sea mejor que el que se va. Los boxers amarillo o rojo, ¿no? Rojo para el amor y amarillo para el dinero. ¿Algún otro que tengas? Salir a la vuelta de la manzana con una maleta. ¿Qué significan? Pues para tener viajes. Viajes, perfecto. ¿Cada año lo haces? Sí. ¿Te ha funcionado? Pues más o menos, más o menos sí. Evocar el amor, el dinero, la salud y la familia son algunas de las prioridades de los entrevistados, para lo cual cada uno realiza diversos rituales con lo que busca traer esa suerte este 2015. El rojo y el amarillo. El amarillo por el dinero y el rojo por el amor. ¿Y hay otros colores que se pueden utilizar para traer, bueno, para la buena suerte, para algún otro? El verde, para la salud también. ¿Verdad para la salud? Sí. No, pues, ¿dónde está el amarillo o el rojo? Ya les digo, ¿dónde? Estar en una buena fiesta, ¿verdad? Para empezar el año celebrando. Con información de Saralcay e imágenes de la aeropartida para la crónica punto com.